Argentina compra a Dinamarca 24 aviones de combate F-16 para recuperar su capacidad de interceptación. El país escandinavo está modernizando su flota aérea con cazas F-35, y la Argentina necesitaba aeronaves de combate, tras retirar sus aviones Miras con 40 años de servicio en la Fuerza Aérea Argentina. La compra por 24 aviones F-16 a Dinamarca, por un valor de 300 millones de dólares dará a la Argentina una respuesta inmediata ante cualquier amenaza regional. El contrato, que sigue la declaración de intención de compra en marzo, fue formalizado durante una visita del ministro de Defensa argentino Luis Petri, a la base aérea danés a Skritztrup. Los aviones eran la columna vertebral del sistema de defensa aérea en Argentina, misión que durante más de 40 años desempeñaron los aviones Miras, añadió la cartera de defensa. Los últimos Miras fueron retirados en 2017, tras cuatro décadas de servicio. Dinamarca está modernizando su flota aérea con cazas F-35, un modelo mucho más moderno que los aviones F-16, de los cuales tiene unos 40, incluido unos 30 que siguen estando operativos, según los medios locales. Estoy contento de que los aviones F-16 daneses, que nos han prestado servicios inestimables a lo largo de los años, y que han sido cuidadosamente mantenidos y modernizados, puedan beneficiar a la Fuerza Aérea Argentina, declaró el ministro de Defensa danés, Trorslund Boulsen, en un comunicado. No se ha indicado ningún acecho para la entrega, que incluye motores, piezas de repuesto, simuladores y equipos de entrenamiento, pero se espera que ocurra en los próximos años. El comunicado explicó que la venta se había negociado en estrecha coordinación con el gobierno en Washington, que ha dado su visto bueno para la transacción de los cazas de fabricación estadounidense. Está previsto que la delegación encabezada por Petri viaja el miércoles a Bélgica para participar en una reunión de la OTAN y desde ahí vuelve a Noruega, donde mantendrá negociaciones para la compra de otros cuatro F-16. La llegada de Javier Milei al poder ha confirmado un giro de Argentina y un acercamiento a la OTAN. Hace unos días, el actual presidente de Argentina confirmó su voluntad de que su país sea un socio global de la OTAN, lo que abre las puertas a que Argentina reciba equipamiento, logística y capacitación por parte de países aliados, superando los escollos creados hace 42 años por la guerra de las Malvinas. Milei reafirmó la noche del sábado la alineación geopolítica de Argentina con Estados Unidos e Israel, y ofreció su solidaridad inclaudicable hacia ese país. Los 24 cazas F-16 adquiridos, son de la variante Block 15, son 16 monoplazas F-16 AMLU, y 8 biplazas F-16 BMLU. Además la Argentina, recibirá otro avión más, de la variante Block 10, para el entrenamiento de los pilotos en tierra, además de 4 simuladores de vuelo, 8 motores y misiles aire-aer AIM-9X AID-Winder de corto alcance, y AIM-120 de ARAAN de medio alcance. El avión del anuncio de la compra, que estaba en el hangar donde Luis Petri habló, llevaba el esquema de decoración Half-Glass V, implementado en los F-16 daneses en el 2020. En el soporte de Stribor del fuselaje el avión lleva un designador de blanco San AK-28, B, Litenin. En el primer soporte, su balar lleva un depósito externo de combustibles Arient Fletcher de 1.564 litros. A su lado podemos ver una bomba guiada GBU-31 YADAM. En el soporte su balar exterior, pintado en color rojo, vemos un POD-AMD, Acceleration Monitoring Device, con un aspecto parecido al de un misil AM-9 Sidewinder sin las aletas delanteras. Sirve para incrementar la firma de radar del avión durante los entrenamientos. En el ala de labor este F-16B, llevaba POD-AMD, y cuatro bombas de planeo GBU-39 SDB, así como otro depósito Sargent Fletcher de 1.682 litros. En el soporte marginal del ala lleva un misil aire-aire AIM-120 YADAM. Para las fuerzas armadas de ese país, la compra de estos aviones es una gran noticia. El F-16 era el caza favorito de la Fuerza Aérea Argentina para reemplazar a sus Locke y Martin A-4 A-Fitting Hawk, no solo por las propias características de este modelo, es un excelente caza sobradamente probado en situaciones de combate, sino también por las ventajas del equipamiento ofrecido y por mantener los vínculos con Occidente. A fin de cuentas, los A-4 A-Fitting Hawk, son de origen estadounidense, y los últimos cazas supersónicos de la Fuerza Aérea Argentina, los Miras-3, y Miras-5, eran de origen francés. Había sectores en la Argentina que veían con buenos ojos, cambiar de doctrina, es decir, pasar del paraguas occidental, al beneplácito ruso-chino. En muchos casos alentados por medios asines a dichos sectores, en otros a personas sin fundamentos, y carentes de entendimiento en defensa, más a la de golpear puertas políticas, se han arrastrado a promover y aumentar esa fantasía, que solo esos sectores veían con buenos ojos esa posibilidad del eje ruso-chino. Queda demostrado, que tantos los miembros de la Fuerza Aérea Argentina, como medios especializados creíbles, siempre han apostado por seguir la doctrina histórica de equipamiento de la mano de los Estados Unidos, y resto de Occidente. Cabe destacar varias cosas, en primer lugar al medio argentino especializado en defensa, ARA-202, por su excelente labor durante todos estos años, tanto en la información que caía a cuentagotas, como en su esmero por informar y no adoctrinar. Se ha mantenido en su postura, y no fue ideológica, fue lógica muy evidente. Dicho medio, mantenía que pese a todas las ofertas que se barajaban, incluyendo el eje ruso-chino, vendría una oferta superadora de los Estados Unidos, para mantener su influencia en la región, para contrarrestar el aumento de la presencia ruso-china en la región. También dicho medio, su equipo tenía varios aviones preferidos, con un razonamiento personal de cada miembro, explicando el por qué, mientras algún que otro iluminado diciendo que era especializado, demostró ser un mandado de un sector político muy claro en posicionarse en el eje ruso-chino. Y cosas de la vida, ese sector ahora se hace eco de la compra de los F-16 daneses, y de un tiempo a esta parte ha cambiado a tumbos de una fantasiosa compra fantasma del avión de combate ruso MiG-35, a dejarlo olvidado, enterrado, y en alguna ocasión poder vagos pretextos de la postura mencionada, siendo algo nada creíble, y dejando claro ese sector, que de medios especializados solo tienen el adoctrinamiento nostálgico, que solo llevaron a que sus acólitos aprendieran un par de palabras, sipayos, y chatarra. Pues desde este canal, solo este servidor acertó una cosa, que el 2024, no se verían los F-16 daneses por Argentina, porque toda compra requiere de un tiempo, y la incertidumbre del andar del nuevo gobierno, estaría condicionado por la situación económica. Pero realmente me alegro por el personal de la Fuerza Aérea Argentina, por los argentinos de bien, que desean lo mejor para sus fuerzas armadas, garantes de la seguridad tanto interna, como de sus fronteras, y enhorabuena al medio especializado de ARA-202, por su exfente de cobertura todos estos años, pese a todas las críticas de sectores que nada entienden de defensa, y solo saben adoctrinar a gente que ha caído en sitios para nada creíbles y menos conocidos fuera de Argentina. Comunidad Bolafera, como dicen los argentinos, viva la patria carajo.